Orar, comunicación con Dios. Somos muchos los cristianos que damos gracias a Dios, pedimos su ayuda y le damos gracias mediante la oración. Con la llegada de la cuaresma, utilizamos la oración, o deberíamos utilizarla, para acordarnos de la pasión y muerte de Jesucristo y tomar referencias a la hora de enfrentarnos a lo incierto del mañana, basándonos en el amor de Dios. Los jóvenes no saben cómo enfocar a veces la oración ante la incertidumbre de un futuro incierto. La oración es la base que muchos toman como referencia y los hacen encarar el mañana con energías renovadas. Se ayudan a encontrarse consigo mismos y se sienten reforzados espiritualmente. Hay también muchos jóvenes que utilizan la oración cuando tienen algún tipo de problema y son ellos mismos los que solo se encuentran el apoyo que necesitan espiritualmente en la oración, aunque no está bien acordarse de Dios solo cuando se le necesita. A lo largo de la vida, cada persona va encontrando su particular forma de orar. La cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión. Este camino supone cooperar con la gracia, romper un poco con el pasado y las cosas que consideremos que hemos hecho mal. Mediante la oración debemos reflexionar qué cosas debemos cambiar y poner todo de nuestra parte para cambiarlas. Se trata de romper con el pecado que a veces tenemos dentro, alejarnos de todo aquello que nos aparta de Dios y por consiguiente de nuestra felicidad y realización personal. Es como si en la cuaresma Cristo nos invitara a cambiar de vida y es que la Iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado nos vamos alejando cada vez más de Dios. Si hay un tiempo apropiado durante el año para reflexionar sobre el perdón, reconciliación y en el que eliminar todo lo malo que podemos llevar dentro y así purificarnos el alma, ese tiempo se llama cuaresma.